Amigos, bienvenidos a una edición más de Conversando con, por el simple hecho de platicar con alguien sobre un tema interesante, y hoy estoy con Ari Valencia. ¿Cómo estás, Ari? Hola, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla, y además, pues ya hacía tiempo que no nos veíamos. Sí, 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 es lo que estábamos comentando ahorita, que un poco antes de la pandemia fue la última vez que nos vimos. Oye, pues ya la cultura y el arte están de fiesta, porque pues reabrimos los foros, nuevamente empieza a haber obras de teatro, y pues nos agrada mucho, ¿no? Porque los tuvieron, pues es un hecho histórico, ¿no? Prácticamente más de un año fuera de cartelera, y creo que sí fue muy complicado, pero platiquemos un poquito antes de hablar sobre tu nuevo proyecto. ¿Qué fue para ti como productora de teatro, con muchísimos proyectos? Porque Ari, he de reconocer que es una de las productoras que está bastante ocupada, si no está actuando, está produciendo. ¿Qué fue para ti de repente frenar esta actividad y pues verte obligada a estar en casa? La verdad es que sí fue algo muy difícil, digo, creo que en un principio a todos nos pasó, ¿no? Que fue como, ay, qué bueno, un descanso, porque creíamos que iban a ser dos semanas, y fue como, bueno, está súper bien para descansar. Pero conforme se fue alargando, la verdad es que sí, sí fue algo muy complicado, tanto emocionalmente, como obviamente laboralmente, porque es como tener que reinventarme y decir, bueno, a ver, ¿ahora qué voy a hacer? ¿De qué manera voy a generar ingresos? Y digo, y emocionalmente, pues sí, yo soy una persona que le gusta mucho como poder sacar las cosas por medio del arte y la creatividad, y de repente como que no tener eso, sí fue algo complicado, pero por el lado positivo es eso, ¿no? Que fue una buena manera de reinventarse, de darnos cuenta que se pueden hacer como muchas cosas, pero la verdad es que sí, creo que para las personas que nos dedicamos, esto ya sea a música, bueno, o sea, conciertos, teatro y todo eso, pues sí es el sector que más nos pegó, porque pues realmente es lo que más ha tardado en poder regresar, y aún así, aunque ahorita ya podemos, es con muchas limitantes, con solo un cierto tipo de, o sea, un número de personas puede entrar, entonces realmente todavía estamos como limitados, pero bueno, afortunadamente ya nos dieron luz verde, y pues ya podemos regresar a esto. Oye, ¿cómo, qué les puedes decir a la gente para que confíen en regresar al teatro, ¿no? Porque efectivamente, pues hay ciertos lineamientos, como en todos los espacios públicos, y a lo mejor, bueno, pues ahí está el teatro, ¿no? Y tengo ganas de asistir a una función, pero todavía tengo un poquito de nervios, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que ustedes están tomando, o que las autoridades obviamente les han sugerido? Y lo digo no tanto como para hablarlo como una limitante, ¿no? Sino más bien como para que la gente diga, bueno, sí está seguro, o sea, realmente sí vamos a apoyar, ¿no? Bueno, pues para empezar, la cantidad de personas que puedan entrar aquí al foro, nos vamos a presentar, pueden entrar máximo de 35 a 40 personas, para poder poner las mesas de cierta manera, que haya sana distancia entre todos. Obviamente todo el personal está usando cubrebocas en todo momento, todo se desinfecta, o sea, entre función y función las mesas son sanitizadas, hay gel y control de temperatura en la entrada, entonces realmente sí hay mucho control de limpieza y se está sanitizando constantemente, pues para que no haya como ningún problema. Sí, o sea, confíen, confíen, la verdad. Sí, 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 no, la verdad es que sí, se están tomando todas las medidas, o sea, realmente también el lugar tuvo que pasar por un proceso como para que el gobierno aceptara que pudieran abrir y todo, no es nada más como, bueno, ya vamos a abrir y ya, ¿no? O sea, realmente sí se han tomado todas las medidas necesarias para que sea un lugar seguro para la gente, que la pudiera pasar bien sin preocuparse. Sí, no, y además pues es apoyar, porque al final de cuentas los teatros, obviamente, los actores, los músicos, pues ese sí ya es tu, de lo que obtienes ingresos, ¿no? Digo, aunque hubo algunas variables en tu giro, en tu modelo de negocios, pues sí realmente es, necesitamos empezar a apoyar, ¿no? Como en su momento, al cine, a los restaurantes, necesitamos empezar a movernos, ¿no? Claro, porque aparte no es solo una persona, ¿no? No es nada más yo, o sea, son todas las actrices, el elenco, la persona que me ayuda con, bueno, asistente de producción, y así como para todas las compañías y todo, pues no es nada más una persona, sino somos varios, más aparte la gente también del lugar, que pues también eso se dedicaba, ¿no? Y no podían abrir. Entonces realmente es este, pues sí es apoyarnos entre todos, en realidad, porque no somos una persona, somos muchas personas involucradas para lograr todo esto, y pues la verdad es que sí, sí ha sido complicado. Claro, son sus proyectos de vida. Y platiquemos ahora sí un poco de esta obra que reestrenas, de hecho, un texto de Humberto, que todo el mundo lo conoce aquí en Puebla, ahorita nos vas a dar los detalles, nombre completo y todo, pero bueno, es una obra que ya se venía haciendo, que creo se interrumpió por el tema de la pandemia, ¿no? Así es. Se frenó ahí, y bueno, pues otra vez retomamos el proyecto. Platícanos un poquito acerca de esto. Sí, la obra es Ni princesas ni esclavas, como dices, justo a la mitad de la segunda temporada fue cuando tuvimos que frenar por esto de la pandemia, entonces decidimos retomar esta obra porque la verdad es una obra que es muy buena, es muy entretenida, la gente se la va a ir a pasar muy bien, a divertirse, a distraerse un rato, pero no solo eso, también es una obra en la que te llevas algo porque son tres monólogos de tres mujeres, una prostituta, una ama de casa y una mujer independiente, y es una sátira a todos los estereotipos que hay hacia la mujer, o sea, aquí por eso son tres personajes tan diferentes, porque es como, como aún así en diferentes situaciones, como que de las mujeres es esperado socialmente ciertas cosas, ciertas actitudes, ¿no? Entonces es un poco una sátira eso, a reírnos de todos estos estereotipos, y bueno, ¿no? Caer en conciencia de que no tiene, o sea, de que no tienes que hacer ciertas cosas para que sea, para ser válida, sino es como tú puedes llevar tu vida de la manera que sea mejor que es, es un gran autor mexicano, y pues bueno, ahorita vamos a tener este sábado 26, a las 8 de la noche en la función de teatro, y pues bueno, ahorita el modelo es vamos a estarla presentando una vez al mes, como vamos a ir regresando para ir retomando todo poco a poco, también para así darle oportunidad a otras compañías de que presenten sus obras diferentes días también. Claro, padrísimo, solidaridad entre ustedes, y bueno, se les pega un poquito, ¿no? Porque nada más se presentan una vez al mes, pero como tú dices, son pocos foros, bueno, se dan entre ustedes la oportunidad de que pues poco a poco vayan todos presentando. ¿Quiénes van a estar en el escenario en esta ocasión? Las actrices que van a estar son Keren Arredondo, Ale Ventura y Liliana Fuenagi, que son las dos actrices que estaban originalmente, cuando empezamos a presentarla, la verdad es que son súper talentosas las tres, o sea, son personajes muy diferentes, pero como realmente ha habido muy buena conexión entre todas, a pesar de que no hay muchas partes en las que estemos, bueno, estén, perdón, todas en escenario, aún así se nota que hay buena química, se nota el talento, la verdad es que es muy buen eléctrico en el que me ha encantado trabajar. Claro. Oye, platícanos un poquito de esta dramaturgia que nos presenta el buen Humberto, que es muy conocido en Puebla, dentro del medio, y se avientan, ¿no? Hacen un texto, cuéntanos un poquito sobre este material. Sí, como te decía, pues son tres monólogos de estas tres mujeres, entonces va llevando de una manera muy, hasta cierto punto cínica, y la sátira de estos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, está la ama de casa, de que a lo mejor uno pensaría que esto era algo de antes, pero la verdad es que puede ser hoy en día, ¿no? De que acepta todo del esposo, con tal de que no la deje, y como ese tipo de, es el estereotipo que vemos ahí, del que se está haciendo la sátira, y del que se pretende que se tome conciencia, ¿no? De que esta mujer que está, o sea, lo dice de manera muy chistosa, pero en realidad está hablando de violencia doméstica, de abuso del esposo, y de cómo ella lo está tolerando. Tenemos a la prostituta, que ella se mete más como por el lado de política, realmente donde empieza a tirar un poco más, es como a la política, y pues también, ¿no? Todo lo que puede vivir una prostituta, y lo que se espera, que aguante simplemente por el hecho de ser prostituta, sin respetar como que al final de día, no deja de ser un ser humano, ¿sabes? Y los derechos que debe de tener. Y la mujer intelectual, independiente, es esta mujer que le va muy bien en su carrera, que es muy feliz, pero que aún así la sociedad todo el tiempo le está preguntando, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y por qué estás soltera, no? Y es como de, bueno, a ver, no es como que necesario, pero sigue estando este estereotipo de que la misión en una mujer es casarse, y tener hijos, y así, ¿no? Entonces ella está con este conflicto interno, que de cierta forma sí le llega a pegar, el que todo el tiempo le estén diciendo que está soltera, y que por qué, cuando es una mujer que ha logrado muchas cosas como en su carrera, ¿no? Después vemos un giro completo en estos personajes, que no les voy a decir cuáles, para que la vayan a ver, pero el segundo acto es un cambio total de la vida de estas tres mujeres, y el cambio que llegan a hacer, y pues bueno, finalizamos con, el texto finaliza con esta parte de crear concientización de todas estas situaciones. ¿Y cuánto dura la presentación? Una hora aproximadamente. No, está bien, es muy, muy digerible, está padre para pasar un buen rato, y vamos a ver, en la presentación de teatro una hora se te pasa rapidísimo, ¿no? Sobre todo pues esta montesera, donde te metes de lleno con los personajes, la ambientación obviamente te contextualiza mucho, y pues te entretiene, ¿no? Es una hora bastante rápida, ¿no? Para algo en teatro. Oye, platícanos entonces horarios, ¿qué horario se va a presentar? Vamos a dar una función a las ocho de la noche, es el sábado 26, nos vamos a presentar en el breve espacio, que se encuentra en la 7 Norte número 8, y tenemos el precio de preventa, que está en 100 pesos, y en taquilla 120, para tener el precio de preventa lo que tienen que hacer es hacer la reservación con nosotras, que ¿puedo dar mi número? Claro, adelante. Que sería al 221-210-0492, o también la pueden hacer por medio de Facebook, estamos como Mágica Producciones, ahí pueden contactarnos para hacer su reservación, y entonces ya se les da el precio de preventa. Sí, muchos fans ahorita anotaron más que nunca tu número, cuando dijiste, ¿puedo dar mi número? Aprovechamos, no, es el número de trabajo, lamento. Ok, está aclarado ese número de trabajo, porque ya los fans seguramente se emocionaron, y dicen, ay, por fin. Ahora sí ya. Ahora sí, ya puedo mandar ahí los piropos y todo. Oye, pues me da muchísimo gusto que estén regresando, sobre todo con este proyecto, que le estaba yendo bastante bien, recuerdo ya en una anterior entrevista con una de tus actrices, me dio también muchos detalles de la historia, y estaba funcionando bien, ya estaba en una segunda temporada, y eliges este proyecto obviamente para este retorno de ti como productora, y obviamente, pues estar ahí con este proyecto. Exacto. Sigue haciendo. Y además, pues, la gran oportunidad de hablar acerca de la mujer, que indudablemente, pues, es un tema que está sonando fuerte, digo, la pandemia nos ha distraído un poquito de ese asunto, pero sigue estando ahí, sigue estando en las noticias, siguen estos derechos, y este espacio, este espacio para poder hablar de ellos, vigente, entonces qué mejor que irnos a divertir, y como tú dices, esa parte final de concientizarnos, que creo que es lo más bonito que nos puede dejar el teatro. Así es, sí, porque obviamente, pues, todos queremos pasarla bien y todo, pero no se trata solo de eso, sino también, pues, aprovechar, ¿no?, el tener este espacio de poder, como, hablar de temas que son importantes. Porque además, lo que dices, lamentablemente, ahora con la pandemia, pues, sí, sí hubo muchos casos de, pues, de violencia doméstica, entonces, pues, de que estaban todo el tiempo en casa, este tipo de cosas, entonces, creo que sí, es muy importante como tocar estos temas, que no pasen los apercibidos. Claro, y para finalizar, ¿quién podrías decir que va a disfrutar más esta obra, ¿los hombres o las mujeres? Los dos, la verdad es que, aunque es un tema sobre mujer, la verdad es que no sea como que sea una obra exclusivamente para mujeres o así, no, realmente yo creo que, que los dos los disfrutarían, muchísimo. Ahí está. De género. Claro, ¿recomiendas que vayan en pareja? Entonces, todavía sería todavía más divertido. Sí, realmente sí, o sea, sí, no es una obra para niños, no habría tan malo, pero el lenguaje sí es un poco antizagante, entonces, sí recomendaría que fuera de 15 para arriba, pero de ahí en fuera sí, o sea, pueden ir en pareja, es, realmente es una obra para todo tipo de público, género, es todo. Ahí está la, la invitación de Ari Valencia para este nuevo proyecto, sobre todo pues una forma, pues a lo mejor en pareja, ¿no? Para, para entender un poco más a la mujer y la misma mujer también para reconocerse, ¿no? Porque también el texto va dirigido hacia ellas para descubrir, pues, muchos de estos discursos que a lo mejor están ahí en el subconsciente, y a lo mejor viéndolos como un espejo a través de las actrices, pues, nos ayuda también a, o les ayuda también a ver el mundo de una, de una forma diferente. Nuevamente repetimos entonces, este, datos para poder hacer las reservaciones, ahorita estamos en tiempo, aprovechen, estamos en tiempo para hacer estas reservaciones. ¿Cuáles son? Sí, sí, para que tengan el precio de preventa. Entonces, bueno, es el sábado 26 a las 8, es el acceso, vamos a estar en el breve espacio que está en la 7 norte número 8, en el centro, y pueden hacer su reservación al 221-210-0492, o también lo pueden hacer en Facebook, estamos como Mágica Producciones, y pues ya, ahí pueden hacer su reservación y se les da el precio de 100 pesos, y si prefieren ir directo a taquilla, está en 120. Perfecto, pues ahí están los avisos para poder disfrutar esta obra. Pues muchísimas gracias Ari, y además pues la invitación abierta para que regreses, porque seguramente cuando regreses programas proyectos, y a mí me encantará pues platicar contigo en este espacio. Muchas gracias, ya sabes que estás más que invitado el sábado, te esperamos por ahí. Claro que sí, ahí estaremos, sin duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes por darle click a esta entrevista, mi nombre es Daniel Fajardo, y como siempre me dio muchísimo gusto estar con ustedes, y nos vemos en la siguiente edición.